Hola, soy Cintia Romo, gerente de programas de participación ciudadana aquí en Altamed. Se acercan las elecciones y quiero hablar contigo sobre la importancia de votar este año más que nunca. Votar es algo crucial para asegurar el acceso a la atención médica y la protección de los derechos de todos, incluidos los inmigrantes, personas indocumentadas, mujeres, personas de color, miembros de la comunidad LGBTQ y otros miembros de la sociedad que históricamente han sido marginados o ignorados. Aunque la elección presidencial tiene un gran impacto en nuestras vidas, también las tiene las elecciones locales. Así que, si puedes votar, haz un plan para hacerlo. Aprende sobre las diferentes medidas, posiciones y otras opciones durante cada elección. Otra razón por la que es importante votar es porque no todos pueden, como nuestros hijos. Votar es una forma de ayudar a asegurar el mejor futuro posible para las próximas generaciones, que incluye acceso a la educación, la atención médica y más oportunidades. Nuestras familias indocumentadas no pueden votar, pero podemos abogar por la gente indocumentada. Los servidores públicos que elijas pueden luchar por una reforma migratoria, un trato más humano a las personas indocumentadas, así como por protecciones más sólidas para los inmigrantes y sus familias. Recuerda, mucha gente ha luchado para que tú tuvieras una voz. Celebramos el aniversario número 100 del derecho de las mujeres al voto en los Estados Unidos, mientras que las personas afroamericanas consiguieron el derecho a votar en nuestro país desde tan solo 1965. Puedes mantener vivo el derecho de votar al ejercerlo lo más seguido que puedas. Este año es aún más fácil para votar. Todos los votantes registrados en California recibirán una boleta de votación por correo. Y los líderes en todo el estado están trabajando para asegurar que quien así lo desee tenga acceso al voto en persona de forma segura. Incluso, puedes darle seguimiento a tu boleta paso a paso para asegurarte de que tu voto sea contado correctamente y a tiempo. Así que primero checa el estado de tu registro en línea. Juntos podemos impulsar cambios importantes para nuestras comunidades. Hagamos la diferencia. Para más información sobre cómo hacer que se escuche tu voz, visita nuestra página web altamed.org diagonal vota.